Falleció en la ciudad de Cúcuta el reconocido dirigente político, deportivo y empresario Omar Angarita. El líder político venía luchando por su vida hace varios días en la clínica Santa Ana de Cúcuta para superar quebrantos de salud. Sin embargo, el señor lo llamó a su morada. Hay luto en Ocaña y en el departamento, pues Omar será recordado como un gran amigo y un servidor de la comunidad. Lamentamos esta triste noticia de la muerte de nuestro amigo Omar Angarita. Una condolencia a su familia y es una condolencia extensiva que creo que la recibimos todos los ocañeros. Gran cariño, gran aprecio por este dirigente, no solo político, sino también del deporte, empresario de Ocaña, generador de empleo y obviamente que es una gran pérdida para el municipio. Estamos muy tristes. Yo sé que gran parte de Ocaña tiene ese sentimiento de tristeza y como alcalde en representación de todos los ocañeros, un saludo de condolencia a su familia y lamentamos mucho la pérdida de nuestro amigo Omar Angarita. El aporte que más recuerdan los ocañeros es hacia el deporte, pues muchos recuerdan los grandes proyectos que apoyó en torno a la formación de deportistas en todas las disciplinas deportivas. Porque es un tipo, una persona que fue deportista, fue arquero de muchos equipos acá en Ocaña en las épocas de los 80, los 70, dirigente deportivo y de allí él saltó al tema político, el cual fue la bandera de él, el tema del deporte. Con él estuvimos hablando a principios de año para consolidar la apertura del equipo sub-20 que iba a estar en Ocaña Fútbol Club. Estuvimos hablando con él para que gestionara a través del gobierno departamental o el gobierno nacional algunos recursos para poder sacar este equipo adelante. Él nos abrió las puertas, siempre nos abrió las puertas a este tema de la sub-20. También estuvimos hablando sobre el patín, sobre el tema del patinaje, que también él estaba ahí presente con el Club Titanes y el cual ha sido una persona que siempre fue desarrollador de las actividades deportivas acá en nuestro municipio, en el fútbol, en el baloncesto. Hace muchos años también trabajó con nosotros en el baloncesto, entonces es lamentar esa noticia. Una gran pérdida para Ocaña y el departamento. El exdiputado siempre estuvo presto para ayudar a todo el que pudiera. Es por eso que su legado deja grandes huellas, pues fue un hombre humilde y entregado al servicio de la comunidad. Fue una persona que se destacó en primer lugar por su liderazgo empresarial, en segundo lugar en su liderazgo político. Era una persona muy generosa, muy abierta, amiga de sus amigos, de una vocación y una disposición para ayudar a las comunidades de manera muy positiva. En definitiva, era un muy buen ser humano y nos deja un espacio, nos deja un vacío difícil de llenar porque este tipo de personas son muy escasas en nuestra región o son muy escasas en este momento en el mundo. De tal manera que nuestra solidaridad con todos y nuestro acompañamiento a su familia especialmente. Noticias TV Norte se solidariza con la familia del exdiputado Omar Angarita y envía un mensaje de condolencias a cada uno de los allegados de este gran líder político. Queda un vacío en Ocaña, dejando un legado de grandes proyectos y de un espíritu servicial.